Diferentes polémicas han surgido en el desarrollo de la audiencia de fondo del caso New Business, pero dentro de ellas, la no comparecencia de los testigos protegidos para ser sometidos al interrogatorio ha sido una de las más llamativas. El abogado penalista Juan Antonio Juan hizo su valoración sobre este hecho. También hemos visto una actitud de la Fiscalía de no presentar a los testigos de identidad reservada, un principio fundamental en el ejercicio de los juicios orales y basado en los principios que rigen para el sistema inquisitivo, pero derivados de un sistema acusatorio y además basado en parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que debe existir un contradictorio. Y si existen testigos de identidad reservada, lo que debe lograrse es su efectiva comparecencia, no esfuerzos para lograrla. Las excusas que yo he escuchado por parte del Tribunal y por parte de la Fiscalía, a mí no me parecen correctas frente a un proceso que exige un cumplimiento del debido proceso y sometido inclusive a lo que serían todos los parámetros que garanticen. No queremos juicios nulos, queremos juicios que al final el Tribunal decida motivadamente cuál va a ser su posición. El proceso ya se encuentra en la fase de alegatos y la oportunidad procesal de presentar los testigos protegidos ya pasó. El abogado Víctor Baker también emitió sus consideraciones frente a esta violación al debido proceso. La garantía del juez imparcial parte sobre la premisa de que el juez es ignorante de los hechos y en base a esa imparcialidad debe llegar a un grado de certeza o de conocimiento sobre los hechos que se le someten a su conocimiento. Para llegar a ese grado de certeza o de conocimiento, primero pasa por dos etapas, la duda y posteriormente la probabilidad. Esto es la parte fáctica del proceso. Esta fase fáctica del proceso tiene que presentarse dos elementos, los hechos y las pruebas, para que posteriormente el juez seleccione correctamente la norma aplicable al caso y pueda aplicarla en debida forma. Actualmente lo que vemos es una desconfiguración de la parte fáctica, porque un testigo es un órgano de prueba. ¿Cuál es la prueba? Su declaración testimonial. Esta declaración testimonial tiene que ser sometida al contrainterrogatorio. Si la defensa considera que la juez a cargo del caso no cumplió con los procesos necesarios para emitir un fallo, cabe en la presentación de otros recursos. Recientemente entra en funcionamiento un tribunal de ética y transparencia dentro del órgano judicial y tanto si el Ministerio Público o los defensores consideran que se ha dado una actuación que no se ajusta al ejercicio correcto de las funciones del tribunal, pues esa sería la instancia para poner las quejas correspondientes. Y hay dos recursos para impugnar verticalmente. Apelación ante el Tribunal Superior y casación ante la Sala Segunda de lo Penal. Al ser transmitida públicamente la audiencia de fondo del caso New Business, la población ha tenido la oportunidad de valorar el desarrollo de este caso, que a juicio de los abogados puede sentar un precedente en el sistema judicial panameño. Con cámara de Melchor Girón, Einar Valdés López, Next Noticias.